¿Quién se ha llevado los dineros de la caja de ahorros de Navarra? Chorizo, vulgarmente ratero, descuidero, ladronzuelo, ladrón que realiza pequeños hurtos. Popularmente se denomina de esta forma a determinados políticos, banqueros y empresarios. Robachuches, ladronzuelo de poca monta que se dedica a quitar las gominolas y piruletas a los niños. Navajero, ladrón que usa la navaja para robar a personas indefensas. Carterista, ladrón especializado en el hurto de carteras. Desaparece con habilidad para que tras el robo se olviden de él. Butronero, dícese del ladrón que roba en locales, joyerías o bancos, abriendo butrones, esto es, agujeros en suelos, techos o paredes. Ladrón de guante blanco, ladrón que actúa con habilidad y elegancia y no usa la violencia. Ladrón de banco, ladrón que roba generalmente en oficinas o sucursales bancarias. Pero, ¿es posible robar no una sino todas las sucursales simultáneamente? ¿Robar a miles de clientes? ¿Dar un golpe de miles de millones de euros? Para eso hace falta un gran equipo de profesionales. De los creadores de los trileros forales llega el documental que conmocionará a toda la sociedad navaja. ¿Quién se ha llevado los dineros de Lacan? El gran... Golpe. ¡Gracias! ¡Gracias!